El futbolista del Chelsea, Zekfabregas, podría enfrentar una demanda, debido a que habría dado un balonazo a un bebé, en un parque donde se prohíben el uso de balones, así lo dio a conocer la madre del pequeño, Victoria Diehardt. El balón lo golpeó muy fuerte en un costado de la cabeza y estaba temblando. Marc, el pequeño de seis meses, era un rayo de sol hasta que la pelota lo golpeó, ahora tengo un niño diferente y estoy frenética, indicó Victoria Diehardt en charla con el diario de San. Según la madre de Marc, el pequeño sufrió de una lesión menor en la cabeza y de una contusión, pero tendrá que estar en observación, ya que podría tener una lesión cerebral, ya que aparentemente no puede mover el brazo derecho, razón por la cual, demandará a Zekfabregas por 540 libras. Zekfabregas está lo suficientemente sano para pagar un hospital privado para mi hijo. Si ellos, los doctores, muestran que sufrió un daño, Fábregas pagará por el resto de su vida, concluyó.